... Presentar a David Jou que, bueno, la verdad es que hemos intentado que esta sesión se hubiera tenido hace ya tiempo, ¿verdad? pero por causas ajenas a su voluntad y por supuesto a la nuestra no ha podido ser, y hasta hoy que afortunadamente lo tenemos con nosotros teníamos mucho interés por muchos motivos por una parte hay una vinculación especial de David con el CRIF porque, por su amistad y por ser compañeros de trabajo de Carlos Pérez, que junto con Mariano Artigas al que también conociste, ¿verdad? pues tenían bastante trato y eran conocidos o sea, se conocían entre ellos y trabajaron y hablaron sobre estos temas y, bueno, Carlos Pérez fue compañero de trabajo en Barcelona con lo cual era más cercano todavía y después también, pues por una parte también por su excelencia académica él es catedrático de física en la Universidad Autónoma de Barcelona no voy aquí a, porque no quiero restarle tiempo a lo que él pueda decirnos no voy aquí a narrar todos sus méritos, que son muchos pero como físico, pues es, en fin, es... pues ha entrado y a los, es decir, al más alto nivel, ¿no? y ha publicado en las mejores revistas y tiene una gran cantidad de publicaciones y tiene mucho interés para nosotros, no solamente por su excelencia académica en el ámbito de la física sino porque es un físico poeta lo cual le da, pues, para nosotros un especial valor, ¿no? también poeta y un gran divulgador divulgador de alto nivel, ¿eh? como hacen los buenos físicos, ¿no? una divulgación de alto nivel entonces, en él se dan una serie de características que, en fin, que para nosotros nos hace que sea una persona especialmente valiosa en estos seminarios y yo casi, bueno, podría decir pues los premios que ha recibido en el ámbito de la física los títulos de los libros de poesía que le han publicado y traducidos a diversos idiomas las academias a las que pertenece pero lo que me parece que nos interesa es oírle a él cuanto antes y después tendremos, pues, un rato para que puedan, pues, hacer preguntas que yo creo que será un debate, pues, muy interesante para todos, ¿no? entonces, sin más, le dejo la palabra y muchas gracias por la invitación me complace mucho estar aquí con ustedes entonces, hace mucho tiempo que no estaba aquí abundo en el recuerdo de Carlos Pérez y de Mariano Artigas emocionadamente y entro al tema de hoy que yo expresé como la razón biológica como parte de la razón cósmica naturalmente, el tema que me interesa más de fondo sería más bien la razón humana y la, digamos, la razón divina eso sería el tema que me interesaría más entonces, aquí he tratado de razón biológica como una abstracción de lo que podría ser la razón si en otras especies que no fueran las humanas en otros planetas hipotéticos existieran y la razón cósmica como un escalón inferior a lo que podría ser la razón divina entonces, por un lado íbamos a más abstracción por otro, a más concreción me parece interesante tratar de los dos aspectos razón biológica y razón cósmica porque cuando consideramos desde el punto de vista de la ciencia la razón hay algunos que insisten en la razón como una propiedad o una acción concreta del cerebro humano desde la biología y otros al estudiar la física nos interesa más la razón como una racionalidad cósmica como un conjunto de leyes del universo que han existido desde antes de cualquier galaxia de cualquier átomo de cualquier vida y que continuará cuando la vida haya terminado en el universo iré intercalando algunos poemas míos sobre esas cuestiones algunos hablan de la razón como de un producto del cerebro otros hablamos del cerebro como de un producto de la razón una razón anterior a lo humano a lo animal a las estrellas y galaxias una razón igual o superior a la de las leyes físicas una razón capaz de dar más razón todavía de alumbrar una pequeña razón que pudiera ir reconociendo lentamente la razón inicial profunda y grandiosa algunos hablan de la química como única base del pensamiento y del amor como si eso pudiera negar que la razón de fondo pudiera ser acaso también sentido también amor un amor igual o superior al poco amor de que somos capaces entonces trataba de poner en diálogo en cierta manera esas dos razones y lo hacía planteándome siete preguntas de tipo general es decir seleccionado aquí un tema muy amplio pero cada uno de esos temas podría dar naturalmente pie a reflexiones mucho más concretas en qué condiciones una racionalidad cósmica puede admitir una razón biológica cuál es el papel de la evolución en la racionalidad cósmica qué papel de la razón humana en la evolución biológica hasta qué punto puede la razón humana comprender la razón cósmica el contacto entre racionalidad humana y racionalidad cósmica podría considerarse como finalidad o culminación del universo qué relación podría haber entre la razón cósmica y la razón divina podría haber una resurrección una pervivencia de lo humano en la mente divina son algunas cuestiones que se nos van planteando cuando pensamos en esos temas el primer tema o el primer aspecto la primera pregunta era en qué condiciones una racionalidad cósmica puede admitir una razón biológica eso es uno de los temas cruciales en la cosmología de hoy hace 50 años la cosmología prácticamente no tenía en cuenta la vida para la cosmología la vida era una pequeña anécdota completamente ínfima cosa que se puede entender si se piensa que en cosmología una galaxia es apenas un punto de un sistema de puntos dentro de un espacio tiempo que se va expandiendo y si la vida es algo que se da en algunos planetas de algunas estrellas de algunas galaxias supongamos claro era absolutamente menor pero desde hace unos 50 años se ha ido incrementando el cuestionamiento de en qué condiciones qué condiciones se deberían satisfacer unas leyes físicas para que dentro del universo pudiera haber vida para ello se debe dar una serie por un lado una serie de rupturas de simetría una serie de sintonizaciones entre constantes físicas y unas restricciones sobre la edad y la magnitud del universo los tres aspectos resultan muy espectaculares y lo resumiré brevemente rupturas de simetría podríamos aquí podría hablar como mínimo de unas 12 rupturas de simetría desde que llegamos desde una hipotética ecuación que unifique todas las interacciones hasta la realidad que tenemos nosotros pero sólo mencionaré una que me parece especialmente espectacular y especialmente abierta a día de hoy que es la ruptura de la simetría entre materia y antimateria cuando uno piensa en la materia le parece el aspecto más normal y más indiscutible de la realidad pero eso no es así como lo ven los físicos en principio la coexistencia o la armonía entre relatividad especial y física cuántica impondría una la existencia de antimateria y la simetría entre materia y antimateria ahora bien si hubiera habido simetría entre materia y antimateria en los instantes iniciales del cosmos materia y antimateria se habrían aniquilado las primeras billonésimas o millonésimas de segundo y en todo el universo sólo habría luz y entonces una de las grandes cuestiones de hoy de la física de hoy es por qué en el universo subsiste materia tras una primera etapa inicial es decir cómo se rompió ligeramente la simetría entre materia y antimateria no se necesitó que se rompiera en un grado enorme bastaría por ejemplo que en las primeras millones y más de segundo hubiera habido por cada 100 millones de antipartículas 100 millones más una partículas de manera que en un cierto momento se aniquilaran 100 millones de partículas con 100 millones de antipartículas y subsistiera una partícula acompañada de 200 millones de fotones que estarían en la radiación de fondo del universo pero aunque esa ruptura de simetría es pequeña 100 millones sobre 100 millones uno más más uno la física actual aún no ha encontrado que las fuentes de ruptura de simetría conocidas hasta ahora en las desintegraciones del caón neutro o de los mesones B de una ruptura de simetría suficiente para dar esa cantidad de manera que lo que conocemos ahora es una ruptura de simetría menor todavía y que habría dado materia para que hubiera en el universo no 100.000 millones de galaxias sino digamos un 10% de esa cantidad en segundo lugar se necesita una determinada sintonía entre las constantes físicas y eso es así porque los átomos pesados que nos constituyen se han formado dentro de estrellas aquí verán la forma un esquema del sol en el sol en la parte más ocre más digamos no en la parte gris que está constituida por helio sino en la parte más ocre sería la parte donde hay fusiones nucleares en que el hidrógeno da helio posteriormente cuando en esa zona que es donde la temperatura llega a unos 10 millones de grados fuera el sol solo tiene 6.000 grados no puede llegar a fusiones nucleares pues cuando en la parte de dentro se agote el hidrógeno combustible habrá una pequeña compresión de la parte interior del centro del sol hasta que empezará haber una combustión nuclear una fusión nuclear de helio dando carbono tres núcleos de helio dando carbono y entonces el sol se expandirá etcétera y aquí terminará la historia del sol cuando haya terminado como combustible el helio sin embargo en las estrellas pesadas como saben tiene una estructura de capas concéntricas como de cebolla en que en la parte externa hay núcleos más ligeros hidrógeno por ejemplo más adentro hay helio carbono neón oxígeno silicio hierro y los elementos que nos constituyen a nosotros carbono nitrógeno oxígeno por ejemplo los que constituyen el planeta silicio hierro se han formado dentro de las estrellas cuando estas estrellas han explotado han dado lugar han esparcido sus átomos pesados en el universo ha podido haber una segunda o tercera generación de estrellas que tuvieran a su alrededor esos planetas bien entonces de eso se siguen varias conclusiones una de ellas es que somos polvo de estrellas como se ha dicho en muchas ocasiones es decir una raíz cósmica de nuestra materia en segundo lugar una raíz aún más profunda en las leyes físicas porque si cambiáramos los valores de las constantes físicas universales que aparecen en las leyes físicas la abundancia de carbono sería mucho menor y en tercer lugar una relación entre nuestra pequeñez y la inmensidad del cosmos efectivamente para que pueda existir vida en el universo supongamos que esa vida estuviera limitada a unas pocas bacterias en una sola estrella de una sola galaxia sin embargo solo eso ya requeriría que en el universo hubiera carbono nitrógeno y oxígeno eso hubiera requerido la formación de una primera generación de estrellas la ruptura de esa la explosión de esa primera generación de estrellas la formación de una segunda generación de estrellas una evolución prebiótica que hubiera conducido hacia esas bacterias eso ya requeriría aproximadamente unos 6.000 o 7.000 millones de años durante ese tiempo el universo los límites del universo visible se irían expandiendo y vemos que para que en todo el universo existieran solo una o dos bacterias poco aunque fueran solo eso pueden existir muchas más pero aunque fuera solo eso ya se necesitaría un universo del orden de unos 6.000 o 7.000 millones de años luz de inmensidad si añadimos la evolución hasta una especie biológica podríamos añadir unos 3.500 millones de años más y vemos que la inmensidad del universo el gran número de galaxias es una condición necesaria para la existencia de vida en el universo desde vida de la más elemental hasta vida evolucionada de manera que la inmensidad del universo tiene ante nosotros un aspecto muy diferente si somos conscientes no solo de la magnitud si comparamos no solo dimensiones no solo geometría sino la lógica de formación de la materia y de formación de la vida en el universo así pues vemos que podría haber una racionalidad cósmica que no admitiera razón biológica podría ser por ejemplo una racionalidad cósmica constituida por una serie de leyes físicas en que no se hubieran roto las simetrías por ejemplo la simetría entre materia y antimateria o una racionalidad física hipotética en que hubiera unas leyes físicas como las que conocemos pero con unas constantes físicas diferentes una masa del electrón diferente una carga del electrón diferente una constante de Plan diferente por ejemplo y un universo que no hubiera contenido vida en su interior por ausencia de carbono de nitrógeno o bien por ausencia de galaxias si el universo se hubiera expandido demasiado rápidamente esta es una cuestión crucial en la cosmología de hoy llegar a entender si como vienen esos valores de las constantes recuerdo que una de las ideas que se barajan hoy es la idea de un multiverso con muchos universos en los que por fuerza la vida debería hallarse solo en los universos que admiten su existencia de esto al hablar de esta cuestión leeré un poema sobre esta relación nuestra con la inmensidad del infinito nos dicen esos miles de millones de galaxias esos vacíos inmensos esas extensiones vertiginosas no niegan totalmente nuestra relevancia no es mucha soberbia pensar que podamos ser destinatarios de tanta inmensidad pero sabemos que no que tal vez no sea ridículo ni soberbio ni patético nuestros átomos se han formado en estrellas mientras el universo se expandía velozmente durante miles de millones de años y el plan de nuestros órganos se fue formando en un largo tanteo evolutivo mientras el universo se dilataba velozmente miles de millones de años y por lo tanto sólo podemos existir en un universo inmenso en una mezcla de gloria y de desolación y en una superposición de plenitud y de abandono la inmensidad del universo no es necesariamente negación y silencio agobio y anonadamiento también es una condición necesaria sorprendente luminosa de nuestra existencia bien ¿qué papel juega en esa hipotética racionalidad cósmica la evolución biológica? claro a primera vista la evolución como juegan en ella un papel las mutaciones digamos al azar no un azar necesariamente ontológico sino un azar como mínimo epistemológico que significaría que no están correlacionadas con su resultado y como juega también el papel una selección que supone o parece una una todo esto implica una serie de errores una serie de 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 desaparición de especies de luchas entre especies de 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 competiciones uno tiene la sensación de que esa evolución biológica desafiara la racionalidad cósmica desde que punto que que papel juega ese mecanismo evolutivo dentro de la racionalidad cósmica en primer lugar una de las cosas que destacaría sería la de la la evolución vista desde el punto de vista computacional desde el punto de vista de lo que llamamos algoritmos genéticos hay una serie de hay unas técnicas de computación que consisten en que un ordenador pueda ir modificando sus propios programas ir comparando esos programas en cuanto a su eficacia resolver un cierto número de problemas y los programas que resuelven mejor aquellos problemas son guardados son reproducidos son duplicados y se empieza un nuevo proceso de comparación de variaciones a principio en principio al azar supongamos y volvemos a la comparación con esos problemas y volvemos a guardar los programas que resuelvan mejor esos problemas con técnicas de esas parece ser que se ha llegado a diseñar algunos programas que incluso son más eficaces que algunos programas desarrollados intencionalmente por programadores humanos de manera que vemos que ese mecanismo pues no es necesariamente irracional y que juega un papel concreto y puede optimizar una serie de propiedades optimizar no necesariamente en un máximo absoluto que podría ser irrelevante sino al menos alcanzar un grado determinado de eficacia práctica en segundo lugar destacaría de la evolución biológica no tanto sus aspectos ya decisivamente biológicos sino incluso sus aspectos prebióticos desde el punto de vista de la química se puede entender bien lo que podría representar la evolución biológica o al menos sus primeros pasos en la presencia de una autocatálisis y de una selección supongamos por ejemplo que en un ambiente hubiera tres tipos de moléculas pequeñas A, B y C que pudieran constituir una macromolécula ABC supongamos que esa molécula ABC pudiera dar copias de sí misma ABC dando más ABC para eso se necesita autocatálisis claro si tuviéramos A más B más C dando ABC cuanto más ABC haya menos ABC se va a producir de manera que el mecanismo que tendríamos que suponer sería A más B más C más ABC dando dos veces ABC esto sería una autocatálisis en que la molécula ABC da más copias de ABC ahora bien supongamos que en algún momento esa molécula que se da copias de sí misma mediante este autocatálisis en vez de dar ABC da ACB y supongamos es decir ordena de manera diferente esos monómeros y ahora supongamos que ACB da copias de sí misma más eficazmente que ABC entonces que ocurrirá si el sistema es infinito y tiene abundancia de A de B y de C de materiales de materia prima no pasará nada se irán irán combinando irán subsistiendo las dos especies químicas ABC y ACB pero abundando cada vez más ACB pero si estamos en un ambiente finito si estamos con unas restricciones sobre la cantidad total de ABC al final va a desaparecer la especie química en ese caso que se autorreproduce con más dificultades en fin la situación biológica naturalmente es mucho más complicada tanto por lo que diríamos autocatálisis que allí sería la reproducción de especies reproducción de genomas como en las sutilezas de la selección pero vemos que hay dentro una posible racionalidad dinamizadora de este universo porque necesitamos ese dinamismo porque no podemos explorar sistemáticamente todo en el universo no hay un número de partículas elementales suficiente como para producir una sola copia de cada una de las proteínas admisibles de hasta 200 aminoácidos cuando hacemos el cálculo digamos de 200 elevado a la 20 ya supera el número de partículas elementales en el universo de manera que en todo el universo no hay partículas suficientes para constituir incluso una colección que podíamos poner una al lado de otra todas las proteínas posibles de 200 aminoácidos o incluso de 100 aminoácidos por lo tanto hay esa finitud del universo implica necesita que se vaya probando con una cierta rapidez las posibilidades tanto más así como hay también una finitud en el tiempo la vida en la en la en la tierra solo va a durar como máximo unos 4 mil millones de años más el sol dura unos 10 mil millones de años por lo tanto si no se consigue vida dentro de un periodo relativamente corto no hay posibilidades de conseguir vida finalmente la tercera perspectiva para incluir la evolución cósmica la evolución biológica en la racionalidad cósmica está en la perspectiva de la astrobiología es decir pensar no solo en la evolución en la tierra sino en la evolución en muchos otros planetas en muchos planetas no pasará de la del simple de los simples procariotas en otros planetas quizás se llegará a organismos eucariotas quizás en algunos se llegará a especies inteligentes en cada planeta en que pudiera haber vida la evolución sería probablemente diferente una de las cuestiones que nos planteamos es hasta qué punto las restricciones físico-químicas imponen que haya algunas formas generales de la vida que sean más o menos comunes pero pensemos que si fuéramos a otro planeta es muy dudoso que encontráramos allí los mismos 20 aminoácidos que hay en la tierra podríamos encontrar 15 18 22 y quizás aunque hubiera 20 no fueran los mismos que están actuando en la tierra de manera que podría haber una racionalidad cósmica que creara llegar a crear una vida inteligente a partir de la gran inmensidad de planetas que hay en tercer lugar qué papel juega la razón humana en la evolución o qué puntos nos podemos plantear ya ven que aquí planteo más bien preguntas que respuestas perspectivas desde donde preguntarse que respuestas definitivas a ninguna de esas cuestiones en primer lugar destacaría en la evolución el continuo desbordamiento la evolución es algo no hay ninguna mutación que sea necesaria la existencia de los humanos no es necesaria religiosamente sí pero desde el punto de vista de la cosmología no podría haber inteligencia podría haber no inteligencia en el universo podría haber organismos pluricelulares o no los podría haber nada en la evolución es propiamente necesario desde un punto de vista puramente científico y entonces lo que nos sorprende es ese desbordamiento de la necesidad por ejemplo para que la especie humana hubiera sobrevivido lo único que se necesitaba era tener una cierta capacidad de ingenio para suplir los inconvenientes del bipedalismo en la sabana africana ir en la sabana africana andar solo con dos patas teniendo los árboles muy separados unos de otros y hablo de los árboles como puntos posibles donde protegerse donde guarecerse en caso de ataque de los felinos por ejemplo entonces supone un gran problema porque los felinos los leones los tigres corren mucho más que nosotros pero para esa supervivencia hubiera bastado con la utilización de lanzas con puntas de piedra con la utilización de flechas con la utilización del fuego con poco más no era necesaria ni la espiritualidad ni las matemáticas ni la física teórica ni el arte ni la justicia entonces todo eso se nos da como desbordamientos como regalos como lujos como dones y podríamos hablar de dones de la evolución si no hubiera también ese aspecto doloroso y ese aspecto trágico que supone tantos truncamientos bien pues ese papel de la razón humana podríamos ver en cierta manera primero como un lujo como un desbordamiento de la necesidad y que aporta la razón humana a la evolución por un lado aporta la transmisión cultural cultura en general arte espiritualidad religión justicia pero también tecnología y medicina y entonces especialmente lo que comportará tecnología y medicina supone unas capacidades de la especie de adaptación a una diversidad de ambientes muy superior a la de cualquier otra especie una capacidad de intervención planetaria y al mismo tiempo a causa de la medicina una incorporación cada vez mayor de alelos variedades de genes defectuosas que en un ambiente normal sin medicina no se hubieran dado porque hubiera habido la muerte de aquellos que en los que se había dado esos alelos antes de poder verse reproducir bien pero hay todavía un tercer elemento que que desborda la evolución biológica además de la transmisión cultural que acelera una serie de aspectos y es la ingeniería genética y cuyos y que justo ahora empezamos a ver por la ingeniería genética podemos diseñar nuevas especies pero también no solo diseñar nuevas especies sino que uno ya se empieza a hablar de la posibilidad de diseñar especies post-humanas o trans-humanas modificando los genomas de la especie humana incorporando genes que dieran algunas digamos mayor resistencia mayor un envejecimiento más lento una degradación más digamos más más lenta otras quizás más capacidad intelectual uno puede hacer muchas imaginaciones muchas cábalas se podría hablar incluso de hacer una ingeniería cerebral consiguiendo que en vez de de 33 duplicaciones de las células de las neuronas antes de llegar a dar el cerebro hubiera 34 eso llegaría a duplicar el número de neuronas en el cerebro parece un cambio relativamente menor pero podría ser crucial bueno uno puede imaginar muchas cuestiones de esas dónde iremos no lo sabemos realmente en ese momento no sabemos hasta qué punto iremos preguntarse son preguntas apasionantes uno a veces se siente un poco decepcionado de apuntar demasiado para el futuro tecnológico todas esas esperanzas cuando somos conscientes que sin ningún sin ninguna novedad tecnológica más en este mundo de hoy se podría vivir mucho mejor si hubiera más generosidad si hubiera más solidaridad si hubiera más justicia entonces llevar a ese futuro puramente tecnológico no un futuro escatológico al que pudiéramos alcanzar también nosotros sino sólo un futuro de futuras generaciones hipotéticas más desarrolladas tecnológicamente a mí me parece un poco decepcionante pero vale la pena reflexionar sobre el tema en cuarto lugar nos podemos preguntar ¿puede la razón humana comprender la razón cósmica? esta es una también una de las grandes preguntas que se hace la ciencia ¿hasta qué punto puede un determinado cerebro humano de unas ciertas características comprender una razón cósmica? si añadimos capas sucesivas digamos a la corteza cerebral se pueden dar funciones lógicas que no se podrían dar por ejemplo con dos o tres capas hay veces que añadir una nueva capa admite algunas propiedades algunas capacidades lógicas que pueden abrir la mente a otro tipo de realidad y entonces no sabemos hasta qué punto podemos comprender el mundo o no podemos comprender el mundo quizás para eso la teoría de la información y la idea de los ordenadores de Turing que podrían imitar ordenadores mucho más complicados pero a partir de una computación más sencilla quizás nos permitirían intuir algo de que con algunos elementos relativamente sencillos y con suficiente tiempo se podría llegar a comprender lógicas bastante superiores eso es un problema lógico un problema también computacional que sería interesante abordar con más detalle pero a mí ese tema las cuestiones que me suscita especialmente es hasta qué punto por ejemplo la razón humana o cuando hay nuevos elementos en la evolución elementos emergentes en la evolución hasta qué punto esos elementos emergentes crean su propia realidad o bien acceden a una realidad ya preexistente por ejemplo las matemáticas son una creación humana o son una parte una pieza esencial del mundo de la realidad de la lógica cósmica muchas veces nos preguntan bueno dios qué falta hace y dios qué papel juega en la lógica del mundo y dios no es un invento humano quizás pero eso esa pregunta durante siglos se ha ido planteando también respecto a las matemáticas podría ser que las matemáticas en lugar de ser una parte esencial de la realidad del mundo fuera una creación humana una creación sofisticada sofisticada podría ser pero aún así nos sorprendería la tremenda eficacia sorprendente inexplicable de las matemáticas porque las matemáticas como hemos visto van mucho más allá de la supervivencia humana no es un producto digamos de una necesidad evolutiva en todo caso es en todo caso es un lujo evolutivo bien en ese caso nos podríamos preguntar por qué esas matemáticas a veces matemáticas sofisticadísimas que parece que no tengan ninguna conexión con ninguna de las observaciones que hemos hecho en nuestra vida cotidiana ni tan siquiera nuestros experimentos más sofisticados y llega un momento en que describen con tanta eficacia algunos aspectos que descubrimos en un cierto momento de la historia a los cuales antes no habíamos accedido es una pregunta y entonces es una pregunta que se plantea y cuya respuesta difiere entre los matemáticos más platónicos o los matemáticos más constructivistas pero entonces cuando me pregunto accedemos al llegar a niveles emergentes de realidad de comprensión creamos nuestra propia realidad como las matemáticas o accedemos a un tipo de racionalidad ya previamente existente lo formularé en dos casos en las leyes de la química y en el tiempo por ejemplo las leyes de la química uno podría preguntarse existen como en tanto que leyes durante los primeros 500.000 años del universo claro en los primeros 500.000 años del universo no hay química no hay química porque no hay átomos porque toda la materia está ionizada y entonces y durante mucho tiempo la única química que habrá será pasar de hidrógeno a moléculas de hidrógeno porque no habrá otros átomos cuando el universo tiene tres minutos solo hay hidrógeno y helio en él no hay carbono nitrógeno oxígeno no hay otros elementos entonces empieza la química en el universo quizás quizás con la formación de la molécula de hidrógeno digamos pero la molécula de hidrógeno no empieza a aparecer hasta que el universo tiene más de 380.000 años cuando se enfría suficientemente como para que los electrones sean captados por los protones positivos y formen átomos de hidrógeno bien pero entonces hasta entonces naturalmente no ha habido química no ha habido átomos ni enlaces químicos ha habido leyes químicas no sabemos en qué sentido podríamos hablar de ello pero si realmente las leyes de la química se deducen de las leyes de la física cuántica suponemos y si esas leyes de la física cuántica están actuando desde el principio entonces esa emergencia de átomos supondría que la realidad accede a un nivel de racionalidad en ese caso implicada por esas leyes hipotéticas de la física cuántica la cual antes no se había accedido porque no había átomos también podríamos decir el tiempo hasta qué punto creamos el tiempo claro la percepción del tiempo tenemos que pensar en memoria y en proyectos en el pasado y en el futuro si no tuviéramos memoria si no tuviéramos el hipocampo por ejemplo que fuera consolidando memorias a largo término no tendríamos en nosotros una presencia consciente del pasado la presencia consciente del pasado no viene del hipocampo sino en todo caso viene podría venir o estar relacionada con el córtex prefrontal en cuanto a tener un cierto tipo de conciencia de ello pero el simple hecho de tener grabadas las memorias a largo término que no fuera de pequeña cada red neuronal tiene su propia memoria y va grabando tiene su propio aprendizaje y va grabando sus propias maneras más o menos óptimas de ir resolviendo sus problemas pero digo antes del hipocampo no había esa consolidación no podía haber una conciencia de futuro de pasado la conciencia de futuro van haciendo con el córtex prefrontal porque es donde es las zonas donde si aquí hay la zona del movimiento un poco más adelante de la zona del movimiento hay la zona ya de coordinación de movimientos cada vez más complejos y todavía más adelante hay la zona en que esa adaptación de posibles movimientos futuros de estrategias de movimientos sutiles desbordan completamente lo que vamos a hacer en el presente y se inventan secuencias temporales relativamente largas de actuación entonces claro sería imposible acceder a un pasado a un presente desde el punto de vista cerebral de una cierta razón biológica antes de un desarrollo suficiente de las memorias o del córtex prefrontal ahora significa eso que antes no hubiera tiempo podemos pensar que simplemente hemos emergido a un aspecto de la realidad que antes estaba vedado a la biología podríamos preguntarnos si el contacto entre racionalidad humana y la racionalidad cósmica podría suponer una finalidad del universo una culminación del universo claro uno podría preguntarse hasta que punto podríamos imaginar que el universo tuviera una finalidad podríamos imaginar que el universo ha sido creado por una cierta razón cósmica luego pasaremos a una razón divina con el objetivo digamos o con la finalidad de que surgiera dentro de ese universo una razón interna que pudiera resonar con la razón cósmica que pudiera llegar a un cierto grado de contacto con esa razón cósmica ¿qué podríamos decir de esa cuestión? una de las cosas que podríamos preguntarnos y cuestionar naturalmente sería hasta que punto tiene sentido la idea de finalidad en el universo claro la ciencia actual intenta prescindir en lo posible de finalidad en las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo no vemos directamente la finalidad pero nosotros si les damos finalidad porque con las ecuaciones de Maxwell que regulan la propagación de ondas electromagnéticas nosotros montamos nuestras radios nuestras televisiones conversamos por teléfono móvil y ciertamente damos una cierta finalidad entonces naturalmente puede ir irrumpiendo en el universo una cierta finalidad a medida que esa racionalidad interna va apareciendo se va consolidando se va expandiendo naturalmente no será una finalidad del universo pero eso indica que la idea de finalidad no necesariamente es opuesta o en contradicción flagrante con el pensamiento científico bien supongamos entonces que no sabemos si el universo tiene finalidad o no supongamos pero imaginemos que queremos una cierta sintonía entre esa racionalidad interna y esa racionalidad cósmica que tipos de sintonía podría haber en primer lugar esa sintonía ya la tenemos desde antes de nacer dentro de cada una de nuestras células está actuando esta digamos racionalidad cósmica cuando hablamos de cósmico parece que sea algo muy alejado de nosotros pero cada célula nuestra es un ordenador bioquímico apasionante fascinante donde hay miles de reacciones continuamente es decir un computador de tipo no de tipo matemático sino de tipo químico y en el que están actuando las condiciones del universo de manera que podríamos aquí parafraseando a San Agustín decir que esas leyes físicas esas leyes cósmicas son interior íntimo o medio más interiores que lo más interior nuestro porque actúan en cada una de nuestras células antes incluso de que podamos empezar a pensar y antes de que conozcamos incluso esas leyes y superior sumomeo naturalmente porque regirían ese universo entonces en ese sentido serían un gran desbordamiento y ciertamente estaríamos implicados profundamente mucho más de los que desde la racionalidad del cerebro podemos percibir en esa racionalidad cósmica pero cuando hablamos de esa sintonía entre la racionalidad humana y la racionalidad cósmica no nos referimos a eso sino que nos referimos también a la capacidad de comprensión de contacto con esas leyes físicas esas leyes físicas a medida que las vamos descubriendo nos hacen sentirnos unidos a una parte cada vez mayor que el universo simplemente la ley de Newton de la gravitación nos pone en un contacto mucho más intenso con el sol con los planetas con la luna y cuando somos conscientes de ello y no sólo racionalmente conscientes desde el punto de vista de la razón sino también de la emoción ciertamente la ciencia puede ser un camino incluso diría místico no en el sentido de místico religioso pero místico en el sentido de unitivo con la realidad que nos rodea entonces aquí me refería a un contacto que fuera no sólo la operacionalidad de todas nuestras células sino también la comprensión y también el grado de emotividad pero y ahora entramos qué relación podría haber entre la razón cósmica y la razón divina porque entonces dentro que el universo tenga una finalidad dentro de una razón cósmica no se ve muy claro que esa razón cósmica tenga que pedir que dentro haya una razón interna ya se ve que no es necesario que a lo menos por ahora que sepamos en el momento actual y nos podríamos decir que hay qué relación podría haber entre una razón cósmica y una razón divina bien ya saben que Einstein en muchas ocasiones había dicho que para él Dios era la racionalidad física del universo la racionalidad físico-matemática del universo significaría ahora bien para nosotros Dios es mucho más Dios es sobre todo tiene una vertiente mucho más profunda diríamos mucho más fundacional mucho más fundante que sería una razón amorosa pensando en el universo como creado no solo ex nilo sino ex amore sobre todo que aún me impresiona más que ex nilo bien y esto estaría en desacuerdo estaría en contradicción lógica necesaria con esa razón cósmica no lo creo esa razón cósmica físico-matemática sabemos que en el universo como mínimo en nosotros puede llegar a alcanzar unas complejidades unos productos de una complejidad suficiente como para llegar a esa emoción a esa razón a esa conciencia de justicia y de amor que podría llegar a haber entonces como mínimo esa conciencia de amor que podemos tener nosotros dentro de nuestras limitaciones no parece que vaya en contra de la físico-química porque tendríamos que suponer pues que la razón divina es solo razón físico-química porque tendríamos que suponer por ejemplo que en el logos de San Juan no pudiera incorporar también en cierta manera esa razón físico-matemática impresionante que funda el universo y que pudiera ser una parte pequeña quizás no la más fundamental de él nos podríamos preguntar entonces hasta qué punto esa racionalidad cósmica trasciende nuestro universo esto es una cuestión que se plantea en el modelo de muchos universos porque en el modelo de muchos universos se supone que puede haber leyes que cada universo que pueden ir surgiendo muchos universos supongamos de un espacio-tiempo de un vacío cuántico primordial en que el espacio y el tiempo son fluctuantes y en que esas fluctuaciones pueden llegar a dar lugar a universos pero esos universos no forzosamente tienen las mismas leyes físicas sino que se cree que podría ser podría tener cada uno de ellos o bien las leyes que conocemos pero con diferentes valores de las constantes físicas o bien diferentes condiciones iniciales respecto al ritmo de expansión o que podría tener otro tipo de leyes físicas que fueran duales de estas dentro de las dualidades por ejemplo de la teoría en vez de la teoría de supercuerdas entonces podría haber muchos universos con muchas con muchas leyes físicas diferentes pues bien en esa visión de muchos universos las leyes físicas juegan en cierta manera un papel que trasciende a cada universo concreto sería una racionalidad más amplia que iría trascendiendo a cada universo completo a cada universo concreto y que daría a cada universo su propia singularidad su propia personalidad por decir así su propia estructura interna que podría ser diferente en un caso que en otro es decir cuando pasamos del modelo de un solo universo al modelo de multi universos es concebible no forzosamente demostrable pero concebible que hubiera que esa razón cósmica trascendiera nuestro universo en el sentido de ser una condición necesaria para su existencia no solo de él sino también de muchas más existencias de muchos más universos esa razón divina digamos que aportaría la razón cósmica que aportaría que no fuera digamos metafísico bueno en el evangelio está muy claro ama a Dios sobre todas las cosas y al otro como a ti mismo entonces ese otro como a ti mismo rápidamente nos enfoca a un tipo de racionalidad amorosa pacificadora que es una racionalidad mucho más complicada que la de las matemáticas o la físico química las matemáticas y la física y química son muy complicadas en su especialización pero conseguir la paz del mundo es mucho más complicado requiere no tan solo conocer buenas ecuaciones de física de química requiere conocer una buena economía una buena psicología poner de acuerdo intereses muy diversos una generosidad supone algo que racionalmente algo que no es irracional que es racional pero mucho más profunda y mucho más amplio que las esas leyes que estudiamos nosotros y para terminar en esas preguntas que nos vamos haciendo resurrección en la mente divina cuando decimos resurrección o pervivencia de lo que haya habido que hay en el universo que desde qué punto podríamos abordar esa cuestión que es más bien naturalmente religiosa que científica porque la cosmología religiosa tiene preguntas diferentes que la cosmología científica bien aquí se ha insistido mucho o insistimos mucho en materia en energía y quizás esa perspectiva iría más a una cosmología de la información en que la información fuera protagonista la información es uno de los grandes protagonistas de la ciencia de hoy hablamos de información cuántica hablamos de informática hablamos de información del genoma hablamos de información en el sistema nervioso en la neurobiología de manera que poco a poco la información propuesta como concepto científico hacia 1945 no como concepto filosófico que era muy anterior en el concepto de información como dar forma informar y en ese sentido aristotélico de dar del alma como forma del cuerpo como forma que da al cuerpo su a la materia ya del cuerpo su forma característica entonces dentro de ese uso de información hay actualmente una tendencia que parece digamos muy ingenua y parece demasiado demasiado tecnológica y que no me gusta en ese caso pero hay gente de todas maneras que se pregunta hasta qué punto podríamos introducir nuestras características neurobiológicas el estado nuestro estado cerebral en un ordenador de manera que ese ordenador no sólo conservara esas características sino que la gracia de eso lo que nos enseña eso sería que la gente que especulan sobre esa posibilidad no especulan con tener dentro de ese ordenador congelado nuestro estado mental caracterizado digamos supongamos de una forma sencilla y por forma muy materialista digamos qué neuronas de todas las redes neuronales están activadas y cuáles son los valores de las conexiones sinápticas naturalmente sino que se supone que dentro de ese ordenador esa esa información podría seguir evolucionando podría seguir viviendo digamos podría seguir dialogando con las otras racionalidades concretas con las otras racionalidades neurobiológicas que se hubieran incorporado aquí bien es una forma más o menos ingenua tecnológicamente complicada también es ingenuo cuando leemos el paraíso de dante cuando va ascendiendo hacia el cielo y va encontrando los diversos planetas y para él los planetas son como grandes peceras donde hay los diversos tipos de almas caracterizados clasificados según su tipo de virtudes entonces podríamos considerar eso como una metáfora literaria pero lo que nos llama la atención sería que cuando se busca eso se busca una información que conservara su dinamismo que superara su dinamismo que ampliara su dinamismo nos podríamos preguntar pues si en ese universo que algunos ven en esa cosmología de la información que he mencionado como un computador gigantesco que se podría interpretar como un gran ordenador si ese ordenador podría tener en otro espacio en otra manera un tipo de memoria que fuera capaz de almacenar pero ya no tecnológicamente sino por amor todo lo que hubiera que en él hubiera existido todo lo que en él hubiera sido amado por Dios bien esto naturalmente desborda completamente lo que puede decir la ciencia pero lo que intentado ver aquí a través de una serie de preguntas de cuestiones todas ellas muy precipitadas todas ellas muy dignas de extensión seguramente sería que incluso desde un punto de vista agnóstico digamos alguien que no supiera si Alba llegara a saber algo o no de Dios con una cierta podríamos tener un agnosticismo que ya se negara directamente a las preguntas renunciar a las preguntas o podría haber un agnosticismo que tuviera ganas de preguntarse de hacer preguntas y nos preguntamos hasta dónde ese agnosticismo podría llegar a hacerse preguntas y en ese caso digamos a establecer un diálogo intelectual y una simpatía humana mutua con la experiencia religiosa y termino con un poema sobre el concepto de verdad porque claro uno de los problemas de la ciencia es que nos nos limita un cierto concepto de verdad un concepto de verdad que podría ser por ejemplo una ley física que fuera verdadera en el sentido de que no fuera refutada por ningún experimento nos podríamos preguntar hasta qué punto podemos tener la certeza de esa ley o si en vez de eso solo conocemos los límites en que la ley no funciona si fuéramos a algunas a las teorías falsacionistas de Popper pero creo que la verdad evangélica es una verdad de tipo diferente yo la traté de preguntarme por esa verdad evangélica en esos versos que me surgieron la verdadera verdad como debe ser más de amor que de razón tal vez más modesta que el error más humilde que las teorías menos agobiante que los sistemas más luminosa que el arte más acogedora que el hogar más consoladora que la música como debe de ser la verdad hemos vivido tanto dolor en nombre de pequeñas verdades hemos quemado tantas personas y tantos libros hemos perpetrado tantas guerras y exterminios que hemos acabado hartos de verdades horrorizados de oír hablar de ellas fatigados asqueados escépticos para acoger la verdad que pequeños nos debemos hacer como debemos renunciar a seguridades y orgullos aplausos y vanaglorias y aún así sin tener jamás seguridad de que sea realmente la verdad en lugar de un sueño o una impostura me refería aquí que el evangelio me parece a mí más que de tratar de una verdad verificable una verdad que se impone por su fuerza racional una verdad dialéctica a la cual irrefutable más bien nos propone una verdad que es más de amor que de razón más de acogimiento que de rechazo más modesta que el error decíamos y el error puede ser mucho más orgulloso que las verdades más humilde que las teorías las teorías científicas en muchas ocasiones tienen una componente de seguridad que no deberían tener menos agobiante que los sistemas más luminosa que el arte más acogedora que el hogar más consoladora que la música en definitiva me parece que esa verdad a mí siempre me ha gustado esa verdad evangélica que llama a una abertura de espíritu a una espiritualidad pero una espiritualidad que sea consciente del otro que se haga responsable del otro no sea una espiritualidad en sí misma de en sí mismo sino una espiritualidad comprometida por amar al otro como a sí mismo en fin termino aquí muchas gracias de haberme escuchado ¿qué cosas son necesarias para que existamos? hay muy poca gente que conozca el Quartop pero en cambio el Quartop es necesario para que existamos y alguien dirá no, estamos compuestos por neutrones protones y electrones los neutrones están compuestos por los Quarts de primera generación UID UUD protón UDD neutrón pero entonces ¿qué falta hacen esos Quartop? ¿qué falta hacen tres generaciones de Quarts? entonces si hubiera solo una generación de Quarts y electrones o dos generaciones y aquí hablo de generaciones no en el tiempo sino en la masa no se rompería la simetría entre materia y antimateria que haya tres o más de tres una condición necesaria para que se rompa la simetría entre materia y antimateria entonces alguien podría decir si no fueran los Quartop no estaríamos aquí ciertamente porque no se habría roto la simetría entre materia y antimateria y todo el universo sería de luz pero quien conocía la existencia del Quartop antes de 1975 nadie nadie porque en los en el primero modelo de Quart solo había tres Quarts el Quart Q el Quart D y el Quart S y no es hasta el año 75 que se encuentra el cuarto Quart Charm y entonces y hay gente que dice si hay un cuarto debe haber dos más y se empieza a ver esta relación claro entonces hay cosas que y no es la materia mismo que nos hace hacer sino la estructura matemática que permite habiendo la existencia de tres Quarts todos los Quartstops se desintegran en millonésimas de segundos los Quartstops que había en el principio del universo se desintegraron cuando el universo tenía millonésimas de segundos pero son piezas fundamentales claves en la realidad entonces como voy a poder decir yo que es necesario para que yo exista o que no es necesario no lo sé la masa del Quartop decía antes la masa del Quartop está muy ligada junto el cociente de la masa del Quartop y la masa del bosón de Higgs figura que están reales están ligadas a la estabilidad o metaestabilidad del vacío cuántico y entonces están en los bordes de metaestabilidad y si la ahora no recuerdo si la masa del Quartop o si ese cociente fuera mayor un poco inferior al que es ahora no habría vida en el universo porque el vacío cuántico sería inestable en vez de metaestable entonces hay cosas que parecen remotamente alejadas de nosotros que ni siquiera en sueños sospechábamos y que son esenciales para nuestra existencia Emilio Sí bueno soy Emilio López Baraja soy catedrático emérito de la UNED en Fundamento de Metodología Científica en primer lugar felicitarle porque su exposición ha sido muy brillante y muy sugerente para mí dicho de forma sencilla ha aprendido mucho esta mañana sin embargo quería decirle que hacer varios comentarios y ver qué es lo que opina el primer se refiere al final de su exposición ha dicho que la ciencia nos limita a una noción de verdad para mí el concepto de ciencia con el que se ha movido lo digo con toda la sinceridad que cabe es una naturalización de la epistemología y control contraste y réplica que es legítimo indudablemente pero precisamente reafirmar lo que decía al final que es un que es un límite a la noción no solo de lo que es la verdad sino de lo que es real y la segunda cuestión sobre la matemática la matemática es una maravilla como usted ha explicado pero la matemática al final es una ciencia formal sirve para dar forma no es al contrario no es que la forma de la realidad es por lo que dice la matemática sino la inversa ocurre algo parecido con la lógica que son otras ciencias maravillosas pero que están al servicio de y si uno se sitúa en una posición de naturalización epistemológica necesariamente lo único que encuentra es conciencia no conciencia porque yo mismo me he situado en el plano físico y material en control contraste y réplica y no puedo encontrar porque como usted decía yo mismo me limito a esa noción admitiendo que es que es legítimo absolutamente legítimo y necesario la autonomía diríamos de las distintas áreas de la ciencia y necesarias para que se profundice en ello y por último era sobre el tema que a mí me interesa muchísimo y que no acabo de tener una idea clara pero que a veces cuando se habla de evolucionismo científico hay un afán se identifica información cognición y conocimiento y personalmente yo pienso pero quería oír su opinión autorizada ¿no? que la información y la cognición se dan necesariamente en todos los seres vivos pero el conocimiento es otra cosa distinta y no se explica solo no digo que no sea necesario por el sistema nervioso o por el cerebro ¿verdad? porque a veces incluso la diferencia entre los homínidos es muy pequeña tampoco y hay un hecho histórico que la paleoantropología pone de manifiesto y que la industria lítica aparece ahí en un momento determinado y después ya no aparece ¿no? y por más que se intenta y por tanto yo creo que es muy necesario en ese sentido que diferenciemos el problema está en que cuando yo me sitúo y me insisto en esa posición que yo considero un prejuicio de naturalización epistemológica repito considerándola absolutamente necesaria en el mundo material y físico yo mismo me impido el poder conocer de las cosas esenciales sustantivas esenciales ya no puedo saltar a ellas me refiero a cosas sin importancia como puede ser la libertad la justicia el amor etcétera porque siendo porque necesariamente yo el objeto formal y material ya sería distinto tendría que quitarme esa limitación del control contra este réplica para poder saber y decir de ello y en el caso de las cosas divinas también sería necesario respetar el objeto y la formalidad metodológica porque no se puede entrar en la distinta pienso que es que siendo necesaria la legítima autonomía de la ciencia física y material y es maravilloso lo que presenciamos desde el siglo XVII aquí y seguimos presenciando y hoy con su brillante exposición lo hemos comprobado una vez más pero es necesario que si queremos saber de las cosas sustantivas esenciales o hablar de ellas solamente hemos de profundizar en ellas yo suelo decir a mi alumno doctorado permíteme que lo diga así que si no quieres decir cosas como muy lugares comunes no tienes más remedio que leer a los clásicos griegos de las cosas esenciales y sustantivas o negarlas radicalmente y permanecer en silencio y respecto de las cosas divinas ocurre exactamente igual el objeto no es ni lo físico y material en sí ni es tampoco lo sustantivo y esencial per se sino que parte de la revelación y la crítica por supuesto que es necesaria de tipo intelectual entra a ver si aquello que dice es plausible o no al entendimiento humano pero en suma pero lo más importante que quería decir era que he aprendido mucho esta mañana de su brillante exposición muchas gracias gracias y aquí el tipo de conocimiento de que he hablado aquí es limitadísimo como han visto es un tipo de conocimiento que estaba muy ligado a matemáticas física y química digamos aquí abordar una teoría del conocimiento nos resultaría muy enriquecedor yo lo que hacía era dentro de una visión limitada de conocimiento plantearme una serie de preguntas por eso no llegaba a la razón divina la razón divina solo he puesto como extrapolación para no quedarme con una racionalidad divina como Einstein que fuera esa racionalidad del cosmos sino decir que algo que va más allá en ese sentido pero naturalmente la forma de conocimiento que necesitaríamos y que sería más adecuada para un tratamiento teológico no me parece que fuera estrictamente el tipo de razón físico-matemática aunque se aprende con el diálogo y efectivamente reconozco y está muy bien que usted lo haya observado que aunque la conferencia haya tratado muchos temas está basada sobre una visión relativamente estrecha de conocimiento pero vemos que dentro de esa visión estrecha aún no se puede hacer muchas preguntas y con lo que comentaba usted de cognición la diferencia de cognición y conocimiento efectivamente digamos una cosa tengo un poema que se titula Dios perro oración y que puede llamar la atención porque es hecho ante la mirada de un perro entonces un perro está mirando pero está mirando con curiosidad te está observando tú lo observas a él y entonces te preguntas bueno cuando yo pienso en Dios cuando yo rezo cuando yo pienso en Dios hasta qué punto no soy como cuando el perro me quiere mirar y me quiere comprender cuando estoy pensando sobre cosas de física teórica abstracta y entonces dices hasta qué punto cuando Dios nos desborda como nosotros desbordamos a la razón del perro pero no me preocupa porque lo que nos une con el perro en aquel momento venía a decir el poema no es la parte intelectual es la ternura la ternura que en aquel momento nos sentimos la curiosidad con que nos encontramos y veíamos con esa capacidad unitiva que no pasaba por ese conocimiento de ecuaciones que no pasaba por conocimiento físico-químico sino que saltaba desbordaba sobre eso a través de unas características diferentes claro cuando esa ternura se puede representar entre humanos no entre humanos que se sientan simpatía el problema es que pasa con los humanos que no se sienten simpatía es aquí el problema a qué grado de comprensión deberíamos llevar y allí la física y la química ayudan en poco creo yo y por lo tanto desbordan como usted decía ese tipo entonces creo que el perro tenía su cognición pero no el conocimiento ahora imaginar que será el conocimiento divino digamos del creador una cosa es bueno es desbordante ahí tenemos otra pregunta muchas gracias yo no provengo del mundo de la ciencia y creo que lo he comprendido así que es un logro de usted y no mío yo quería preguntar yo provengo del mundo de la filosofía y ha salido varias veces en su discurso una cosa que igual para los que no nos movemos en el ámbito de la ciencia no sabemos hasta qué punto tiene una seriedad y me gustaría saber su opinión sobre el transhumanismo que ha salido varias veces el trasvase de la conciencia en los ordenadores la ingeniería genética y hasta qué punto hay seriedad en los planteamientos o hasta qué o hasta qué punto no como científicamente desde su visión muchas gracias bien uno de los problemas naturalmente bueno antes hablamos de cognición de conocimiento una cosa es estudiar una red neuronal saber la intensidad de sus sinapsis en la cual están almacenadas todas sus memorias entonces saber que excitando de una cierta forma la red neuronal esa red neuronal tendrá determinados tipos de dinámica hasta alcanzar diversos estados finales relacionados con memoria y no con una memoria estática sino con ciclos de memoria y bueno con cuestiones complicadas el problema cómo se relaciona esto con lo que nosotros propiamente sentimos con lo que nosotros llegamos con nuestra experiencia subjetiva y ese problema lo tenemos a una escala muy sencilla con el senorapdidis elegans que es un gusano de 959 células si no recuerdo mal de este orden no sé si son 959 o 970 no recuerdo pero creo que son 959 es un tipo de organismo que está muy bien conocido en su desarrollo es decir se conoce qué genes se activan cuando tiene una célula cuando tiene dos cuando tiene cuatro cuando tiene ocho se conocen todas sus neuronas se conoce bastante las intensidades de su sinapsis y pese a eso pese a tener me parece que tiene unas 350 neuronas si no recuerdo mal pese a esa simplicidad pues aún no se ha logrado que yo sepa que yo sepa no se ha logrado por ahora a poder relacionar unívocamente ese estado neuronal con el estado con las con la digamos con la acción inmediatamente futura del gusano es decir que el mecanicismo demasiado estricto quizás se logre o quizás se haya logrado y aún no lo sepa pero ni siquiera en ese caso entonces claro me parece incorporar nuestro estado neurobiológico a un ordenador bueno me parece aventurado en el sentido de que hasta qué punto ahí habría una subjetividad hasta qué punto habría una autoconciencia un autoconocimiento eso se perdería y eso es un problema naturalmente de manera que yo utilizaba aquello sólo como metáfora para con la idea de que con la perspectiva de la información más que de la materia más que de la energía nos habría posibilidades nuevas y que esas posibilidades lo más interesante era que fueran dinámicas que no fueran estáticas es decir para mí lo interesante es que si se pudiera poner ese estado neurobiológico sea posible o no en un ordenador no se pone para como un organismo informal sino que se pone para que siga interaccionando con él con los otros con esos otros estados neurobiológicos digamos de otras personas y con otros incluso con los humanos vivientes todo eso es muy muy hipotético aunque la abundancia de 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 información que necesitarías para una vida de 80 años es apenas un molde de manera que nos sorprendió desde la 23 parece una enormidad pero eso sería toda la computación que puede llegar todo lo que puede llegar a computar el cerebro en 80 años y claro un molde desde la 23 parece algo inmenso pero para cualquier físico químico sabe que eso es un gramo de hidrógeno y ya está bueno muy buenas bueno me aparece una exposición muy clara y me he quedado al final un poco desconcertado y me preguntaba a ver si no he entendido bien esa relación de lo que he entendido al final con toda la exposición a ver si me lo puede aclarar vamos a ver todas las preguntas se han situado en un marco que asume la teoría digamos computacional o informacional como una analogía posible para entender lo que es tanto pues la vida las células hasta el universo es decir cuando ha ido explicándolo siempre ponía esa imagen hasta bueno la biología del desarrollo todo se podría entender desde esa analogía bien y si he entendido bien al final cuando ha recitado su poesía sobre la verdad he entendido me ha parecido entender como que bueno que la verdad tenía que ser algo cálido y que muchas veces las las explicaciones científicas bueno pues dan la sensación de tener demasiada seguridad y ser demasiado cerradas entonces cómo conjugar las dos cosas porque nada más frío y más seguro que una computadora o una máquina y bueno al final ha hecho una apertura que yo no me esperaba con la que estoy totalmente de acuerdo pero justamente es eso cómo conjugar un final así con una comprensión del mundo del cosmos y de la vida tan digamos tan metálica bueno en primer lugar para mí no es no es tan mecánica para mí es muy apasionada digamos la ciencia más que ser mecánica es una forma de pasión humana y ese conocimiento es un conocimiento apasionado y la creatividad científica es algo extraordinario pero efectivamente yo no veía cuando hacía esas analogías computacionales yo no lo proponía tanto como un modelo de comprensión prometiendo así vamos a comprender las cosas como una vía de exploración entonces yo con las vías de exploración me atraen mucho porque vías diferentes de exploración te enseñan a ver cosas nuevas cuando hay el concepto de fractales te enseña a ver una serie de formas en la naturaleza que antes no les ponías la atención entonces te despierta la atención te despierta la conciencia sobre algo pero yo lo veía desde la pasión y esa idea evangélica digamos de la verdad que hay algunos que dicen que como se puede prometer Jesucristo a sí mismo como se puede presentar como verdad y que parece una vergüenza intelectual para algunos porque es una verdad que no se demuestra porque es una verdad testimonial para mí es algo que puede ser realmente muy profundo muy acogedor de digamos tú continúa explorando tus diferentes visiones del mundo pero lo más importante ya está a tu alcance hasta cierto aspecto y lo tienes muy cerca de ti es en ese sentido que todas esas especulaciones cósmicas biológicas evolutivas que a mí me fascinan pero claro corren el riesgo de hacer y entonces claro hay quien dice es muy racional cerrarse en el laboratorio a investigar esas cosas nadie lo va nadie lo va a poner en discusión cuando tienes gente muriéndose de hambre a la puerta de tu laboratorio y entonces allí entramos en un problema en un conflicto con la misma racionalidad con la misma racionalidad hasta que punto es racional ignorar aquello y entonces ese tipo de verdad más inclusiva más próxima me parece digamos más más fascinante que la que la propia interpretación científica pero la interpretación científica me entusiasma muy bien yo creo que se nos ha acabado el tiempo muchísimas gracias por esta exposición muchísimas gracias por hacernos estas preguntas venimos a agradecerte el que nos hayas preguntado a nosotros todas estas cuestiones que son realmente las verdaderamente importantes y que nos estimulan a todos muchas gracias gracias gracias